Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Landbricks IT nuevamente. En esta ocasión les voy a enseñar cómo instalar el Plex en el Apple TV de segunda generación, el cuadradito chiquito OS. El Plex lo que nos va a ayudar es poder reproducir archivos de video que estén almacenados en nuestra computadora o en algún disco duro externo en el Apple TV y poder ver esos archivos de video en nuestras teles. Bueno, para poder instalar el Apple TV necesitamos ejecutar unos comandos para eso necesitamos tener Putty. Si están usando Windows, usen Putty. Si tienen una Mac, usen la terminal de Mac. En este caso es un Windows 7. Entonces van a ir a este link, el link está aquí abajo en la descripción y van a bajar aquí este, putty.exe. Ya que lo tengan bajado, yo lo tengo aquí. Aquí en Host Name van a poner... Oh, bueno, en este momento tienen que tener prendido su Apple TV, si no, pues no va a funcionar. Y aquí en esta parte tienen que poner la IP del Apple TV. Para que sepan, la IP pueden ir al menú de configuración del Apple TV y ahí les dará la IP. O también pueden ir a la página de la configuración de su modem y también ahí aparecerá la IP. En este caso es 192.168.1.90. El tipo de conexión le van a dar SSH y que sea puerto 22. Van a dar Open. Y en Login van a usar este. En Login van a usar Root y en Password va a ser Alpine. Ya que esté logueado, van a ejecutar estas instrucciones. Estas instrucciones también se las voy a dejar aquí abajo en la descripción para que ya nada más copien y peguen. Ahora, perdón, van a copiar línea por línea, no las copien todas, es línea por línea. Esta le van a dar Control C y acá no le van a dar Control V porque si no, no va a funcionar. solamente le van a dar clic derecho y ya va a aparecer que le dan Enter. Entonces, seleccionar, Control C, clic derecho, Enter. Como que se está ahí actualizando, vamos a seleccionar la siguiente. Seleccionamos línea, Control C, le pasamos acá, se instale, ya que está ahí, clic derecho, Enter. Por la siguiente, voy a pasar, Control C, clic derecho, Enter. Y por último, van a usar esta línea, Control C, clic derecho, Enter. Y con esto, este, van a, a tener ya instalado, el, el Clex, en el Apple TV, pero por si las dudas, le van a aplicar, este otro comando, Reboot. Les va a salir este error, no es ningún problema, nada más significa que se desconecta el Apple TV, pero se está reconectando. Y en este momento, ya tienen instalado, el Plex, en su Apple TV, ya nada más hay que, este, configurar el Plex, para conectarlo, a su Plex, este, media server, en sus computadoras. Voy a subir otro video, de cómo, hacer esta configuración, este, de, mientras, esto es todo por ahora, y si tienen preguntas, comentarios, sus sugerencias, déjenlas aquí abajo, en los comentarios, y yo haré lo mejor, para poder responderles a todos. Así que, hasta luego.